Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por venir a esta red de prensa de las que normalmente, hombre, por lo menos a mí no me gusta dar, ¿no? Es una noticia para mí triste porque después de no ha llegado al año de vida del club y tenemos que trasladaros, pues bueno, una noticia que a nadie le gusta dar, ¿no? Como es la situación en la cual se encuentra nuestro primer entrenador, que ahora lo explicará él, cuál ha sido el motivo de la decisión de no continuar. Pero yo antes de darle a él la palabra quisiera destacar que para nosotros, digo, para esta directiva y para este club, Lorenzo siempre ha sido un hombre de club desde que lo conozco, aparte de amigos, siempre ha sido un hombre de club. Es un hombre que siempre ha estado dispuesto, sobre todo con los avatares que vivimos en el final del anterior club y los inicios de este, que fueron dramáticos por días. Pero sí que es verdad que él estuvo ahí al pie del cañón, incluso en cuestiones muy personales, como por ejemplo a veces que hemos tenido que poner dinero de nuestro bolsillo para afrontar cosas y él ha estado ahí el primero, ¿no? Yo quiero que eso, lo quiero destacar por encima de todo, aparte de que su contribución deportiva, junto con Quino de segundo, ha sido inmejorable. Por eso yo cuando estuvimos en televisión después del ascenso, automáticamente pues le dije que, bueno, que estaban renovados, porque yo creo que en un primer año ganar una liga con diferencia del segundo, habiendo cedido cuatro puntos de Granada a ocho puntos al segundo y subir el primer año a división de Norvés, en esta ciudad nunca ha ocurrido. Siempre ha habido dos precedentes, pero los dos precedentes nos eliminaron y no pudimos ascender de manera deportiva a la división de Norvés, ¿no? Yo lo que quería era eso, era decirle, darle las gracias por todo lo que nos ha aportado y, bueno, y dejarte las puertas abiertas que este es tu club, evidentemente. Muchas gracias. Pues nada, yo hace un mes aproximadamente, ya le dije a la directiva, en este caso a Antonio, que estoy participando en un curso de formación a nivel nacional de mi institución de la Salle, de los colegios de la Salle, que este año estaba el primer año, es un ciclo de tres años y me quedan dos años más, los cuales lleva ocupando un tiempo y son todos los viernes y eran dos fines de semana, o sea, dos semanas enteras al año más tres fines de semana o cuatro cada dos trimestres, ¿no? Pero el otro día en Madrid, cuando estuve en el curso de formación la semana esta específica, pues ya me dijeron que tenía que tener… iba a tener más implicación, ¿no?, este año. Por lo tanto, yo hice un gesto de honestidad, creo yo, vamos, se lo dije a Antonio, digo, mira, Antonio, vamos a… he hablado con mi jefe, bueno, mi jefe, no es mi jefe, es uno de los hermanos de la Salle, ¿no? Voy a hablar con él y tal, ¿no? Y viendo el calendario, viendo los días están largos, viendo una serie de cosas, yo creo que lo mejor, creí que lo mejor era, pues, pues, dividir en este caso, ¿no?, o dejar el puesto de primer entrenador. ¿Por qué? Porque esta liga es ya profesional, esta liga, estamos hablando de una liga donde está los 12 segundos mejor equipo de España, 16, perdón, y donde exige muchísimo, muchísimo tiempo, muchísimo trabajo, muchísima dedicación, a la cual yo creía que no podía estar. Y ese ha sido el motivo. Se lo trasladé a él, inmediatamente, pues, tome la decisión y ya está, y aquí estoy. Yo le agradezco también personalmente a él, hablando a Raúl por todo el año, ha sido un año muy duro, pero un año muy bonito. Quiero darle la gracia especialmente a Quino, creo que es una persona que, hombre, que me ha ayudado muchísimo, muchísimo en la labor del equipo. Por supuesto, a todos los jugadores, sin excepción ninguna, a todas las empresas colaboradoras, al ayuntamiento, como no, sobre todo el encabezado por don Manuel Barón, también a don Andrés, que también nos ha echado mucha mano, y a Ángel, a Alberto, o sea, a todos los que componen ese equipo, a la afición, a todo el mundo, y daros las gracias. También a la prensa, por supuesto, porque vosotros sois, digamos, el puente, ¿no?, entre el equipo y la afición y la opinión pública, o sea, lo que es toda la gente de la Antigua. Pues estoy, yo creo que he cumplido objetivos, se puede decir así, hemos cumplido objetivos, estoy muy contento, estoy orgulloso de haber participado en que este club crezca, y en lo medida que sea posible, y según es posible, pues, seguir ayudando, como pueda. Y esa es la, ya está. Más triste que yo no puede estar nadie, o sea, la decisión me costó mucho, pero a veces en la vida hay que tomar decisiones. Si queréis comentar algo. ¿Vas por la sensación de que es el temporal? Pues yo, mira, nunca me gusta, en la vida siempre digo, de verdad, y de corazón, que se puede volver en cualquier momento, ¿no? Y se puede volver, ya sea llevando un equipo a Levín, ya sea llevando un infantil, el equipo arriba, el equipo en medio, me da igual. La cosa es colaborar con el club. Yo nunca me lo voy a decir, pues, claro que espero volver, ¿no? Lo que pasa es que ahora en mi etapa de la vida me exige un sacrificio ahora para lo que me haga de comer, entre comillas, ¿no? Bueno, lo que me haga de comer, que es la institución, ¿no? Que es mi trabajo y es donde tengo que estar. La prioridad es mi trabajo, y eso lo tengo muy claro. Por desgracia, el balomano, sabéis que no es un deporte que de para comer. Si era para comer, entonces ya hablaremos de otras cosas, ¿no? Pero ahora mismo esa decisión está clara. Tengo una familia, tengo dos niños, y es muy duro, pero la vida es así. Y hay que… y mientras antes lo que no podía ser es que yo dejara esto atrás y llegara el agosto. Mira, Antonio, entonces es un problema para el club, ¿no? Y para… mientras antes se haga mejor. ¿Se le vincula con el completo del club o…? Este… ahora mismo no lo sé, no te lo puedo decir porque no me han dado el plan de trabajo para el año que viene. Sí, lo tengo muy difícil para llevar equipo, porque tengo cada trimestre, tengo cuatro salidas y lo tengo muy complicado. Pero bueno, ya veremos, ya veremos. ¿Otro motivo que ha ido también a ir a jugar con el club y todo? ¿Han podido ayudar o son causas o… No, es motivo de trabajo. A ver, en todos los clubes hay problemas, hay historia, pero no es de ahora, eso viene desde el principio de año. Es decir, pero no con Antonio, es decir, con jugadores, con… Es decir, te van minando, ¿no? Te van cansando, pero eso no es motivo, el motivo es laboral, evidentemente. O sea, que no pensemos que el club es como una familia. Entonces, ahí, claro, la gente que piensa que yo que sé, que estamos aquí, ¿no? En la edad de rosa, ¿no? Es una familia y ya está, pero yo la relación con ellos es magnífica y con los jugadores es magnífica. Yo, sinceramente… Que luego seguían unos cuantos, otros no seguían, claro, pero esto, ojo, todos los clubes del mundo, mundial, hay gente que se va, hay gente que se renueva, hay gente que sigue, hay gente que se va. Y eso es así. Yo lo veo así. Sí, en ello estamos ahora mismo. Bueno, como he comentado algunos, bueno, con Javi que estuve hablando, con contigo que también estuvimos hablando, estamos agrajando ahí una terna de nombres y yo espero que en esta semana se resuelva el problema, entre comillas, que nos ha causado el… Porque la verdad que es importante, ¿no? No solo, o sea, aquí no se trata de decir, pues bueno, lo sustituimos con cualquiera. Pienso que es una decisión que hay que tomar importante. El equipo ya está renovado, los que se iban a renovar, se han hecho los fichajes, o sea, prácticamente está cerrado el equipo a falta de algún fleco. Pero sí que es verdad que es una decisión muy importante el sustituir el entrenador del primer equipo y sobre todo la división que nos encontramos, que ya es la antesala de Asovali, que no es que sea totalmente profesional, pero semiprofesional. Y entonces hay que andar con un pie de plomo y bueno, y cerrar con la mejor opción posible. ¿Siguen siendo entre tres o hay ya un mismo que te ha dicho que no, porque no puede? Sigo, bueno, ha habido uno, que serían cuatro en este caso, que me dijo que no, pero siguen esos tres. ¿Y luego también, en la verdad, en el cuerpo técnico, ¿no? ¿En el presupuesto del equipo, para la temporada que empieza? Bueno, lo único que hemos hecho ha sido nombrar a un director deportivo de la base y de la escuela, que pensamos que tiene que ser la misma persona. Se llama Guillermo Klein, este hombre ha sido seleccionador de la Andaluza varios años, está muy puesto en el tema de base y creemos que es la persona, pero bueno, no se ha tomado ninguna decisión de baja ni alta de nadie. El que decidirá quién se queda, quién no se queda, se reunirá con los técnicos y distribuirá el trabajo como todos los años se han hecho. ¿Será el que diga a los técnicos que sigan? Seguro, seguro. Además, se reunirá con todos, los que hay y los que puedan haber y los que actualmente hay. ¿Y los que han hecho a las páginas de temporada? ¿Y los que han hecho a las páginas de temporada? Realmente, a estas alturas de la temporada, hombre, sí que es verdad y además agradezco el detalle a Lorenzo de tomar la decisión en el momento en que tenía que tomarla y no haberlo alargado porque si no hubiese sido un problema más grande. Estamos también pendientes de algunos descartes, de algunos clubes, que hay entrenadores que están ahí un poco en la cuerda floja y, hombre, realmente, sobre todo lo que pedimos es, fundamentalmente, no solo capacidad, que Lorenzo la tiene de sobra, sino también, hombre, un poco de experiencia, a ser posible, si ha trabajado en la división de honor B o en Asoval, si me apura, pues mejor. Porque además sueldo creo que no hay mucho, ¿no? No, por eso, o sea, no hay mucho, o sea, no nos podemos traer a ningún gallego ni a ningún catalán, sobre todo por la distancia y porque, evidentemente, una persona que tenga que vivir aquí, pues tiene que hacerse, bueno, tiene que participar en el tema del piso, la vivienda y todo lo demás, con lo cual encarece muchísimo más, ¿no? Por eso es por lo que estamos andando un poco con pie de plomo para ver la posibilidad de sustituto y, además, que no se note mucho tampoco la diferencia. ¿El tiempo ahora no se está abogando un técnico en especial, por ejemplo, que en algún de los que puedan...? Sí, pero no puedo decirlo. ¿Se habla del tema económico, que sea que viva cerca de la tequeta o una tequeta? Hombre, cerca de aquí, claro, cerca de lo que es la... Hombre, el ámbito máximo que hemos considerado, usted, es andaluz. Claro. Que tenga disponibilidad y que no esté vinculado a otra cosa y que, bueno, y que quiera venir, también. ¿Y conocer el club, vivir en la tequeta y en algún tipo de trabajo se puede hacer...? Es una de las opciones, sí, sí. José Sevilla es una persona del club, sí, ¿no? Además se lo comenté a yo, le comenté el nombre, que es una persona a considerar, lo que pasa es que surgieron estas otras dos y lo que estamos es valorando eso. No estamos poniendo por delante de a nadie, porque yo entiendo que José, además yo lo puedo decir de primera mano porque viví de segundo de él cuando nos mantuvimos en la B, o sea que sé perfectamente cómo trabaja José durante el año aquel que estuvimos juntos, ¿no? Y yo creo que es una persona totalmente válida, además con experiencia, aunque lleve ya años sin estar en la élite, pero bueno, eso se coge con el tiempo. Lo que sí que es verdad es que queremos valorar, por eso te he dicho, lo de los pies de plomo, porque la solución inmediata la teníamos en la casa, pero queremos también valorar otras cosas. No quiere con ello decir que sea el último, para nada. ¿Pero ya ha hablado también? No, 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 no hemos hablado ahora. Sí, en principio continúan todas. Es más, Diputación y Junta de Andalucía este año no lo teníamos, este pasado que lo tenemos este. O sea, sería una incorporación más. Bueno, tenemos que cerrar el acuerdo por escrito, pero vamos, que en principio no hay ningún tipo de problema para que continúe. ¿Contra si se ha caído? Sí, contra si se ha caído. Lorenzo, ¿qué piensa de que no siga Nacho Soto? No le voy a contestar a eso, porque va como el daño, no le pienso contestar a eso. No. Estamos en calle San José 6 y en www.ciclos2000.com, en Antequera. Ciclos 2000. Compromiso, calidad y confianza. Yo he venido aquí a despedirme, no... No a otra cosa. ¿Queréis? ¿Lo contesto yo? Si quieres lo contesto, porque no hay ningún problema. Vamos a ver, Nacho Soto, y lo hemos hablado muchísimas veces, cuando este hombre se lesionó... Bueno, no, me voy a ir más atrás. Bueno, ya que estamos hablando, aunque sea despedida, pero bueno, vamos a contarlo, ¿no? La predisposición de este hombre, desde que iniciamos el contacto con él, para incorporarlo a la disciplina del club, yo creo, personalmente, y además, yo siempre todo se lo he trasladado a él, y lo hemos hablado muchas veces, no me parecía la más adecuada. Bajo mi punto, bajo mi humilde punto de vista, yo creo que a Nacho Soto, y me da igual que me llueva lo que me llueva ahora, se le ha encumbrado más de lo que realmente es. O sea, por el hecho de haber jugado dos años en Asoval, me parece muy bien, pero también había que ver la tesitura que estábamos en Asoval, que no teníamos más dinero y había que coger gente de la casa, con eso no quiero decir que no sea un buen jugador. Pero sí que es verdad que yo creo que, digo a efectos de él, lo que le ha llegado a él, porque la primera conversación que yo tuve a la hora de renovar, lo primero que me dijo fue, yo quiero saber lo que cobran todos, porque yo soy el capitán. Digo, perdona, tú el capitán todavía no lo eres, ya se te nombrará o ya se decidirá lo que sea, pero tú no eres. Pienso que él ha pecado un poco de prepotencia. Cuando se lesionó, que además nos movimos de la manera más rápida posible para poder solucionarle su papeleta, que es una papeleta jodida y además es un problema físico importante, porque un cruzado no es ninguna tontería, lo digo por propia experiencia. Bueno, nos movimos muchísimo a nivel de buscarle lo más rápido posible quien lo operara. No sé si fue una semana, dos semanas, no sé el tiempo que… no me acuerdo exactamente. Pero ya en ese tiempo, pues bueno, él fue diciendo que le estaban tomando el pelo, que me están tomando el pelo esta gente de tal, que no me quieren operar, que no sé qué. No, perdona, no te quieren operar, no, y no te están tomando el pelo. Esto tiene un proceso y tal. O sea, tú no eres J. Hombrado del Atlético de Madrid, por desgracia. Entonces, este señor, pues bueno, no sé qué es lo que ocurrió en esa época, pero desde el momento en que ha estado lesionado, se ha dedicado a… bueno, a… no voy a decir palabras feas, porque tampoco merece la pena. Se ha dedicado, pues bueno, a estar un poco en contra de… en contra de los que conformamos esta directiva. No lo entiendo. Yo he hablado con él un par de veces, he tratado de aclararlo. Él ha utilizado también el cargo suyo que tenía como entrenador de infantil para crear una animadversión de los padres hacia nosotros y no entiendo esa actitud. Entonces, para mí, una persona que no suma en un club… y de hecho, bueno, no es que… lo único que se ha hecho es no renovarlo. No se ha echado ni nada. O sea, simplemente ni se ha destituido ni nada de nada. Simplemente no se le ha renovado. Pero no se le ha renovado por la actitud que ha mantenido desde ese momento con la directiva. Además, lo digo y lo asumo. Aunque me llueva lo que me llueva. Pero es así. ¿Vale? Y ese es el motivo. No hay otro. Ellos han estado totalmente al día de todas las decisiones. Han conocido todo lo que ha habido. Han conocido todo lo que ha habido y lo que ha salido de vestuario. Que no vamos a entrar en pormenorizar cosas. Pero bueno, han sido cosas que han sido realmente graves. Y gracias a que no había una disciplina interna, o sea, no teníamos creado ese catálogo de disciplina interna, no se le ha aplicado sanciones. Pero ha habido momentos que había que haberle aplicado sanciones. Además, me consta, porque personalmente gente me lo ha dicho, que bueno, ha ido diciendo cosas en la calle que no son ciertas, que no me han pagado un duro tal… Bueno, a ti te lo he dicho. En la prensa, directamente. Y no dice que le pagamos la gasolina, no le dice que él va a un centro de Málaga porque él lo ha elegido, cuando había cinco aquí en Antequera. O sea, vamos a contar la verdad siempre. Siempre. Y entonces yo no entiendo esa actitud. Además, se lo he dicho a él. Digo, no te entiendo, Nacho. No, porque yo creo que me he equivocado y volví a hacerlo. Y yo creo que me he equivocado y volví a hacerlo. Ese ha sido el motivo. No ha sido otro. No tengo nada en contra de ese hombre. Pero también creo, creo, que se le ha subido más de la calidad que pueda llegar a tener ese hombre. Con eso quiero decir que a un buen jugador. Pero bueno, no tan bueno. ¿Es cierto entonces que se le deba a alguna mensualidad? Sí, sí, sí. Se le debe, se le debe. Se le debe, pero no lo que él dice. Dice que no le ha pagado nada desde que se lesionó. No es cierto. Se le ha pagado y además se le está pagando la gasolina, que por cierto es un dinero, todos los días que va a Málaga a rehabilitarse. Una de las respuestas por el cartel de la básica y la currícula de la filialidad. ¿Algunos de los que se han descartado por tener equipo, han dado que sí para tomar parte de la filialidad? Todavía no se ha hablado de eso. Ten en cuenta que la firma de la filialidad, o sea, lo único que hay es un avance, como bien te dije. La semana pasada estuve hablando con el presidente de este club. Ellos están de acuerdo. Llegamos a un acuerdo, pero no se ha transformado, o sea, no se ha hecho efectivo. Bueno, una vez se haga efectivo, y además tenemos el problema de solucionar el entrenador de ese equipo. Una vez que el entrenador esté ahí, pues entonces decidirá con quién se quiera. Evidentemente yo le ofrecí, antes de hablar incluso con los jugadores, pues bueno, los que se descartaban de aquí. Evidentemente habrá que hablar con ellos y habrá que ver si ellos quieren jugar o no. Pero yo creo que el paso de juvenil a la división de Norbez es un paso demasiado duro, como para no tener un paso intermedio como tener un equipo en segunda nacional. Y ya que nosotros no teníamos opción a tener plaza, pues es una forma de buscar una solución paralela. Que habrá gente que lo acepte y habrá gente que no lo acepte. Pero yo creo que un equipo sub-23 es importante tenerlo. ¿El equipo jugaría en Málaga o en Antequera? Pues trataríamos de alternarlo entre Málaga y Antequera. En principio ellos jugarían en el Martín Carpena, que lo tenemos concedido, y aquí en el Arguelles. ¿También se ha apuntado una empresa vinculada a las últimas temporadas? ¿De qué historia tendencia ha tomado un pago? ¿Incluso hay algunas empresas que han vinculado a medias que se han vinculado a hacer que sean legales? Bueno, yo creo que esto no es motivo para hablarlo por aquí. O sea, es una cuestión entre la empresa que sea, que no sé cuál es, y nosotros. O sea, que cuando tengamos un problema con ellos, que se dirijan directamente a nosotros y no lo hagan extensivo a los medios, yo creo que ninguna empresa particular con algún proveedor cliente lo hace público en la calle. Bueno, yo creo que no es motivo para hablar nada por aquí de ese tema. Que este hombre se dirija a nosotros y ya le diremos la solución. Antonio, ¿te preocupa de alguna manera la calle, la opinión pública? ¿Se está perdiendo un poco, o bien, si se está perdiendo un poquito lo que son las señas de identidad de este club por un divorcio, no sé si verdadero o no, simplemente aparente, entre el primer equipo de la base? Yo creo que no hay divorcio. Precisamente el hecho de nombrar ese director técnico, que por circunstancia desde marzo no tenemos, pues precisamente esa es la finalidad, el tratar de vincular el primer equipo con la base. De que el primer entrenador, cosa que este año ha sido un poco light, que el primer entrenador y el director deportivo de la base tenga una comunicación directa y que haya una interrelación en todos. Vamos, es más, de hecho se va a crear este año una comisión deportiva para eso. ¿Por qué ese director técnico, que no hay perfil que se busca, no se encuentra aquí en Antequera? Efectivamente, porque el perfil que yo busco, pues no tengo constancia de que lo haya aquí en Antequera. No es simplemente una persona que lleva trabajando en la base muchísimo tiempo, que conoce perfectamente todos los mecanismos de la base y además está muy acostumbrado a trabajar en colegios, que pienso que es una de las bazas para poder trabajar con el tema de la escuela. Entonces, pues bueno, simplemente aquí ni se ha descartado a nadie, ni se ha hablado con nadie y nadie. Simplemente este hombre, pues cuando se reúne, como he dicho antes, con cada uno de los técnicos, pues determinará el trabajo que tienen que hacer. Tú te encargas de este, tú este equipo, tú cual quieres, tú cual no tienes, yo tengo el infantil, yo tengo el cadete y será la distribución pertinente. Pero yo creo que una persona que marque una pauta a seguir, porque me consta, y además lo conocía yo de antes a Guillermo, me consta de que este hombre es una persona que marca los tempos en ese aspecto, pues lo único que quería era eso, simplemente. Vuelvo a repetir, el otro día me preguntaba Javi que lo de la cantera de Antequera y tal, yo es que para mí la cantera es toda Andalucía. Es que no, me parece muy bien, el equipo está ubicado en Antequera, que efectivamente tenemos niños de Antequera y además tenemos que sacarlos, y me preocuparé de que salgan, pero si hay dos chavales, como se han incorporado los Castro Abra de Puerto Sol, que merecen la pena, pues tenemos que incorporarlos. O Darío, o Agustín, o no sé, o Leo, o los que sean. Y son gente de Córdoba, de Almería, son gente muy válida, realmente buena, gente que estamos hablando de internacionales juniors o juveniles, y que merecen la pena que estén aquí. O sea, no tenemos por qué circunscribirnos solos y exclusivamente a los chavales de aquí de Antequera, que tendrán su hueco cuando lo tengan. Pero también es verdad que el nivel de exigencia de esta división es un nivel alto. Bueno, lo más positivo, pues la experiencia ha vivido casi profesionalmente una etapa donde cuando uno estudia Educación Física, estudia la licenciatura, hace el doctorado, hace los cursos, los másteres y todo lo que uno hace, aunque a veces no tenga el perfil ese que la gente desea, cuando todo haces y tú lo pones en proyección y lo trabajas y lo llevas a cabo y ves que tiene resultados, pues es una pasada, ¿no? Es una pasada. Y además una pasada porque, ¿no?, pues te dices a ti mismo, bocho, pues lo he conseguido, ¿no? Lo peor, lo peor es, y me duele mucho decirlo, es la falta de apoyo, reconocimiento de ciertas personas, de ciertos sectores de este pueblo, que me duele muchísimo, me duele muchísimo, pero ya no por mí, ya es por todos los jugadores, todo el colectivo, ¿no? Porque el trabajo ha sido impresionante, el trabajo ha sido impresionante, del día a día, de, no sé, no sé cuántas horas hemos podido echar la semana, pero ha sido impresionante, y la gente está más dedicada a buscar cosas para hundirte, que para, entonces también esas cosas me duelen mucho. Pero la vida es así, la vida es así, uno tiene que levantarse y seguir para adelante, ¿no? Yo me quedo con los abrazos de mis compañeros, de mi directiva, de todo el mundo, ¿no?, el día que conseguimos aquí el ascenso. Y algo histórico, ¿eh?, porque como muy bien ha dicho Antonio, salvo Manolo Porras cuando subió a primera en aquella época, no se había conseguido nunca, siempre se había comprado, o sea, se compró la plaza, ¿no? Y yo creo que yo me quedo con el orgullo de haber dicho, coño, he sido mi grupo, ¿no?, mi grupo humano el que ha conseguido eso, ¿no? Y el tiempo de ahí lo dirá, ¿no? Yo a mí eso me da igual. Pero lo más penoso es eso, ¿no? Lo más penoso es que sigue viviendo gente que te pone la zancadilla, que sigue criticándote, incluso gente que tú crees que te quiere, te critican y te fusilan. Y eso a mí me duele. Me duele porque soy una persona y lo tengo que decir. Si no lo dijera, sería una hipócrita. Pero bueno, yo le deseo, le deseo, ¿eh?, de verdad, de corazón, le deseo, me da de corazón, que el año que viene, pues, no te decís que subamos a sobal, porque no hay... porque económicamente es muy difícil, es muy difícil. Pero yo sé que van a hacer una labor buenísima. Hoy me despido de los jugadores. Vamos a jugar un partido de fútbol 7, luego nos harán una cerveza. Y yo estoy seguro que ellos van a darlo todo. Y aquí animo a todo el público, animo a todos los antegranos, que, por favor, animen al club, que compren el abono, que llenemos otra vez el Fernando Arguella el año que viene, yo el primero, con mi familia, y animar lo que podamos. Y que el balonmano siga creciendo en calidad, que es lo que se merece esta ciudad. Es lo que espero y lo que deseo. Gracias. ¿Alguna cosa más? Pues muchas gracias por vuestra asistencia. Gracias. Gracias.